El gobierno de Guillermo Lazo continuará la producción de petróleo en el Yasuní mientras trabaja en un plan de cierre de actividades que lo ejecutará el próximo mandato. Consejo de la Judicatura anuló el expediente disciplinario que pesaba contra dos jueces que declararon inocentes a 18 procesados por narcotráfico. Un hombre se colgó de un vehículo en movimiento para evitar el robo de sus pertenencias en el norte de Quito. En lo internacional, las lluvias en Chile dejan al menos cinco muertos y más de 30.000 personas aisladas. En los deportes, el Sao Paulo de Brasil ya se encuentra en Quito para enfrentar a la Liga Deportiva Universitaria por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. ¿Cómo están amigos televidentes? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. A esta hora tenemos importante información para ustedes que compartir también en ecuadortv.es, eltelegrafo.com.es, en Pública FM y en todas nuestras redes sociales. Bienvenidos, Fernández Sá me acompaña. Hola Fer, buenas noches. ¿Qué tal Meche? ¿Cómo te va? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarlos en esta noche con nuestra oferta informativa, la cual empezamos a compartirla en este momento. La seguridad es uno de los ejes centrales para los ciudadanos, pero ¿qué proponen los candidatos presidenciales a la segunda vuelta sobre este tema? Se lo contamos a continuación. La situación en las cárceles y la delincuencia en las calles marcó la tónica de una crisis nunca antes registrada en la historia del país. Y si bien no es el único tema de preocupación dentro de la población, sí tiene su lugar propio en cualquier mesa de conversaciones. En cuanto a eso, Daniel Novoa sorprendió con esta idea. Y sumarla a un sistema de cárceles barcazas puede ayudar al aislamiento de los criminales más violentos, a la segmentación de las cárceles correctas. También propone un nuevo organismo de inteligencia con tres países, entre ellos Israel, con el que habría una inversión de 800 millones de dólares financiados a 10 años para recursos de seguridad. Mientras que del lado de Luisa González, su idea es potenciar la reinserción social en las cárceles, fortalecer el sistema judicial y reestructurar al Ministerio del Interior y de Gobierno. Vamos a invertir 500 millones de dólares, voy a declarar en emergencia la seguridad nacional, el trabajo conjunto, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, hacer esas compras públicas, vehículos, mejorar las UPCs, las UVCs. Otra propuesta es utilizar herramientas tecnológicas para identificar patrones delictivos. A implementar nuevamente el sistema de polígrafo, a que la UAFE también ingrese a trabajar a través del análisis de los capitales que están moviendo ciertos funcionarios. Para la experta en seguridad, Carla Álvarez, quien sea que gane los comicios y llegue a Carondelet debe tener muy claro cuáles son sus prioridades en materia de seguridad porque no caben las improvisaciones. Sino que tienen que saber qué dinero quieren ocupar, de dónde o cuál es la posible fuente de financiamiento de esos recursos que quieren invertir y cuáles van a ser las principales acciones. Entonces, además de los contenidos, tienen que tener clara la lógica administrativa y financiera de su programa de seguridad. Además, la analista considera que en el caso de Novoa, algunas de las propuestas públicas no estaban dentro de su plan de gobierno, a diferencia del de González. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El cambio de gobierno en Ecuador pone sobre la palestra también el papel que ejercerá el compañero o compañera del próximo presidente o presidenta que tendrá el país. A continuación, conozcamos más sobre este rol y cuál ha sido su impacto en la vida política ecuatoriana. El rol de primera dama o primer caballero no es un cargo oficial ni consta en la Constitución. Es más bien una posición tradicional llena de simbolismo y ligada al sector social. Durante la segunda presidencia de José María Velasco Ibarra, se empezó a usar el término por primera vez con su esposa Corina del Parral, quien asumió funciones como presidenta del Patronato Nacional del Niño, un organismo que se convirtió después en el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, INFA. Por este rol recibían un salario. También tradicionalmente se encargó a la primera dama ser la anfitriona del Palacio de Carondelet y se encargaba de organizar los bailes y eventos de protocolo. Como presidenta del INFA, su rol era velar por el cumplimiento de las leyes en favor de los grupos vulnerables. Debido a la condición de divorcio del presidente Yamir Mawad, cuando asumió el poder en 1998, su hija Paola Mawad fue la primera dama con apenas 19 años. Un hecho inédito que no se ha vuelto a repetir. Sin embargo, en 2007, Rafael Correa llegó a la presidencia y suprimió ese cargo, al que lo calificó como sexista e ilegítimo. Su esposa, Anne Malherbe, jamás se involucró en la vida política. Porque primero yo no veo dónde hay primeras damas, pero ir a administrar el INFA no, porque no me siento capacitada para eso. Durante los 10 años del gobierno del Correísmo no hubo una primera dama. Este rol se restableció con Lenín Moreno y Rocio González, quien fue delegada del presidente en el Comité Plan Toda una Vida. Una de las iniciativas de ese gobierno en el actual periodo presidencial ha sido fuerte la presencia de María Lourdes Alcibar, también ligada al ámbito social, incluso ha representado al Ecuador en eventos internacionales. Carolina Basante, Noticias 7. La elección de autoridades será una de las primeras decisiones que deberá tomar la nueva Asamblea Nacional, donde se necesitarán de alianzas para conformar una nueva mayoría. No, en estas elecciones y desde el 2020 no puede haber asambleístas más o menos votados. Con la reforma a la ley legislativa en ese año se decidió que votáramos por listas y no por personas. Por eso sí queremos hablar de lo que ocurrirá en las próximas semanas respecto de la legislatura. Nos vamos a tener que regir por los porcentajes ganados por cada movimiento político. Según las actas descrutadas hasta el momento, la Revolución Ciudadana ingresaría a la Asamblea Nacional con al menos 50 curules. Le seguiría el movimiento Construye que promovía la candidatura del asesinado Fernando Villavicencio con un mínimo de 30 legisladores. Con 17 curules entraría el Partido Social Cristiano y la alianza ADN del candidato Daniel Novoa con 12 escaños. ¿Alguno tendrá una real mayoría? Pues no. Deberán crear alianzas para llegar a 71 curules, que son los votos que se necesita para aprobar leyes. La Revolución Ciudadana no descarta conversar con todas las bancadas. ¿Ustedes no descartan unirse, tener este tipo de alianza con el Partido Social Cristiano? Es una opción. Algo que debemos dejar de hacer es satanizar los diálogos y los eventuales acuerdos. Es el mismo sentir del movimiento Construye, que dice que mantendrán conversaciones con todas las fuerzas democráticas del país. Nunca negociaremos, dice el comunicado, con las mafias y sus aliados. Pero más allá de los acuerdos y desacuerdos, la primera decisión que deberá tomar esta nueva Asamblea será la elección de sus máximas autoridades. Presidente, primero y segundo vicepresidente, integrantes del Cali con formación de comisiones. Y ya hay quienes dan muestras de querer encabezar el Parlamento. ¿Le gustaría ser postulada como candidata por parte de Revolución Ciudadana para ser presidenta de la Asamblea Nacional? Si es justo, creería que sí. Si yo no brinco ni en ningún momento de mi actividad política desde el 2006, he dicho, uy, yo quiero ser, pónganme a mí. No, siempre ha sido una decisión de qué es lo más conveniente en el momento político que estemos viviendo y para el proyecto y para el país. Según la ley de la legislatura, una vez proclamados los resultados que serían en el mes de octubre, se tendrán menos 15 días para la posesión de las nuevas autoridades parlamentarias. Andrea Orbe, Noticias 7. El actual gobierno confirmó que los resultados de la consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní no afectarán la producción en el bloque 43 y advierte una posible inconstitucionalidad de decisión del pasado 20 de agosto. Carolina Basante nos cuenta más detalles en el siguiente informe. El ministro de Energía, Fernando Santos Albite, aseguró que la producción petrolera del bloque 43 del ITT se mantendrá con normalidad durante la gestión del presidente Guillermo Lazo, más allá de los resultados de la consulta popular que votó de forma mayoritaria por mantener el petróleo de este campo bajo tierra. De acuerdo a Santos Albite, en lo que sí empezará a trabajar este gobierno, es en un plan de cese de actividades para dejarlo listo y que lo ejecute la próxima administración. Este gobierno seguirá operando normalmente hasta el día que se vaya. No haremos nuevas actividades, pero seguirá la producción en los 60 mil barriles por día. Vamos a hacer los estudios sobre el apagado de los pozos. ¿Cuánto demorarán estos estudios más o menos? Unos dos o tres meses y vamos a decidir a dejarlos listos para que el próximo gobierno... Ahora bien, lo que sí han planteado por parte del Ejecutivo es la posibilidad de que exista una inconstitucionalidad en la consulta, alegando que la población de Orellana es la única que podría decidir sobre el cese de actividades petrolera, considerando que el bloque del ITT se encuentra en este territorio. La provincia de Orellana, según los resultados preliminares, ha dicho no al desmantelamiento del ITT. Vamos a esperar los resultados definitivos, pero queremos que el país esté consciente de este problema constitucional. Ellos son los únicos que pueden decir sí o no de acuerdo a la Constitución. Quiero recordarle al país que la misma Constitución da el derecho de resistencia a las comunidades que se trate de violar sus derechos constitucionales. Estas declaraciones del ministro Fernando Santos Dalvite se dio durante la presentación del Balance Energético Nacional, un informe hecho entre los ministerios de Energía, también del Ambiente y otras instituciones, para poder tener un insumo que contribuya en la toma de decisiones y estrategias relacionadas con la política energética. Amigos, en el norte de Quito, un hombre se colgó de un auto en movimiento para evitar el robo de sus pertenencias. El hecho quedó grabado en video. Vamos. El hecho parece ser sacado de una verdadera película de acción, pero no tiene nada que ver con una producción de cine, sino de un acto delincuencial. El hecho sucedió en las calles Diego de Almagro y Belo Horizonte, esto en el norte de la capital. Los testigos del hecho nos cuentan que por esta calle, por la Belo Horizonte, el auto de los presuntos delincuentes transitaron en contravía y finalmente a la altura de la 6 de diciembre la víctima saltó del auto para precautelar su vida. Todo se trataría de un robo a dos personas oriundas de la costa. El señor, el perjudicado, le dijo con palabras groseras que le devuelva sus cosas. Entonces le dijo que yo no cogí sino el otro. Entonces se pasaron aquí en el letrero del Ibis, comenzaron a pelear. Lo que le robaron fue, según él, es una maletita pequeña que ahí tenía el celular, la tablet y la billetera. Una de las víctimas pidió ayuda a los vecinos y a la policía. Fue ahí cuando los presuntos malhechores intentaron darse a la fuga. Salieron corriendo para allá a la veo y de la veo le abrieron las puertas a los dos tipos. El uno se subió atrás y el otro se subió adelante. Entonces el perjudicado lo seguía a ellos a que le ponen sus cosas. Según cuentan los testigos, el auto implicado intentó atropellar a la víctima, pero él se aferró al vehículo. Entonces el la veo le tiró el carro al señor, al perjudicado. Entonces el señor se tira y se agarra del capó de encima. Entonces sale, van a toda marcha y se mete en contravía. En su huida, los delincuentes debadieron a otros vehículos que salían de los edificios de la zona, mientras la víctima estaba encima. Uno de los ladrones abrió la puerta y le daba golpes al señor para que se baje. Y estando en el carro en carrera, le dijo, bájate, bájate, hijo de tal, bájate. Y el otro no se bajaba, pues se frenó el la veo en la intercepción de la vela de horizonte y 6 de diciembre para poder salir a las 6 de diciembre. Entonces ahí aprovecha el señor y se bota. Finalmente el auto cruzó la 6 de diciembre y se dio a la fuga. Los testigos cuentan que intentaron pedir ayuda. Ahí había una motocicleta de un policía de tránsito. Y el campante, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me ayudó? ¿No ayudó? Después del impresionante hecho, la policía patrulla la zona para brindar más seguridad. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en las próximas horas se conocerá si por orden judicial Adolfo Macías, alias Fito, logra que la Corte Provincial del Guayas le permita regresar a la penitenciaría de Guayaquil. ¿Pero qué podría decidir la sala penal? Analizamos a continuación. Ya pasaron 10 días desde que el líder de los choneros, alias Fito, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de la roca, en un régimen casi completo de aislamiento y en una celda muy distinta a la que él poseía en la regional. Sin embargo, su familia y abogados han planteado ante la Corte Provincial del Guayas un habeas corpus para salir de la roca, aduciendo que no debían cambiarlo de centro por motivos de seguridad. La sala correspondiente de la Corte Provincial. Entonces ellos analizarán no solamente la solicitud, sino fundamentalmente los respaldos que demuestren que la vida de la persona privada de libertad está en riesgo. En las próximas 24 horas tiene que estar resuelto, es decir, se plantea el pedido, el juez que conoce en este caso la Corte, en 24 horas tiene que convocar a una audiencia y en las próximas 24 horas evacuada la audiencia tiene que resolver. El Servicio de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad, ESNAI, es el ente encargado de comparecer en la audiencia, aún no convocada, para fundamentar si hay o no razones para aceptar el pedido de Fito. Cuando en caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante, se dispondrá la libertad de la persona, del recurrente en este caso, o se adoptarán otro tipo de medidas. Si el ESNAI justifica que el nuevo centro de privación de libertad garantiza muchas cosas, entre esos el propio derecho a la vida del recurrente, entiendo que el juez negará el recurso planteado. Mientras se lleve a cabo la diligencia, Adolfo Macías se mantendrá en su celda de la roca, desde donde está incomunicado con la estructura de su organización delictiva, a la cual comandaba, y que se la responsabiliza por la crisis de inseguridad en el Ecuador. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. A través del sistema naval se pudo detectar un buque contaminado con droga en alta mar, esto por la modalidad de gancho ciego, al realizar una inspección de contenedores, donde se encontraron tres sacos con 91 bloques equivalentes aproximadamente a 92 kilogramos de cocaína. A la altura de Pozorja y saliendo de esta localidad, los pillos o los bandidos lograron embarcarse en el buque y realizando gancho ciego, lograron contaminar el buque en alta mar, aproximadamente a unas 5 millas. Y esta droga aproximadamente estaría valorada en el mercado europeo, porque el destino final era Europa, Polonia, estaría valorada en aproximadamente unos 3 millones 185 mil dólares. Un adulto mayor murió baleado tras ser usado como escudo humano. Esto sucedió en la ciudad de Guayaquil. Los sicarios persiguían a otro individuo que resultó ileso. Este martes, afuera de una tienda en Los Esteros, en el sur de Guayaquil, dos antisociales llegaron en moto a atacar a un joven que estaba acompañado por una mujer. Al ver que lo iban a atacar, el joven usó como escudo humano a un adulto mayor que cruzaba por el local. Vecinos del sector comentaron que el adulto mayor falleció antes de ser llevado a una casa de salud. Dos disparos en la pierna. Y el otro que intentaron matar también lo hirieron. Tres disparos en la pierna. Hacen un llamado para que la policía ronda cárcel de la pierna. Claro, eso es lo que digo, que nos den seguridad aunque sea en estos lados, que no se ha visto para qué gracia yo, pero mi esposa estaba aquí, mi hermano lindo, mi esposa. Yo por eso me preocupé, por mi comisión, mi esposa me preocupé. El joven, en su afán de huir, entró a la tienda. El sicario lo persiguió para rematarlo, pero no lo logró. Finalmente fue trasladado a un hospital en donde permanecería herido. Uniformados de la Policía Nacional hicieron operativos para dar con los responsables de este hecho violento. El prefecto de Morona, Santiago Tilloa, Uyuncar, fue denunciado por una presunta violencia física en contra de su conviviente. La fiscalía señaló que están en marcha las diligencias pertinentes para investigar este caso. De acuerdo con la fiscalía, la mujer que convivía con el prefecto ya recibió medidas de protección. Lo que se sabe hasta el momento es que se acercó hasta la fiscalía para poner la denuncia. Y producto de eso, las autoridades empezaron las investigaciones. El Consejo de la Judicatura anuló el expediente disciplinario que pasaba contra dos jueces en este caso que declararon inocentes o declararon inocentes por 18 procesados por narcotráfico en 2022. Los magistrados habían sido señalados por el presidente Guillermo Lazo como malos jueces. Para entender este caso, debemos remontarnos a diciembre de 2022, cuando un tribunal de Manta resolvió declarar inocentes a 18 procesados por presunto narcotráfico, pues se los acusó de transportar cocaína desde Colombia y Ecuador hasta Estados Unidos a través de narcoembarcaciones. La resolución se logró gracias a los votos de los jueces José Luis de Alarcón y Mari Quintero Prado, a quienes por este caso se les abrió un proceso disciplinario tras una denuncia de la fiscal Diana Salazar que solicitó sean destituidos por un supuesto error inexcusable. Ahora estos dos jueces regresaron a sus cargos como si nada ha pasado tras la decisión del Pleno de la Judicatura que resolvió anular este expediente disciplinario gracias a los votos del presidente del organismo Wilman Terán y de los vocales Javier Muñoz y Maribel Barreno. Esta última tiene un proceso en la justicia por presunto tráfico de influencias, según la Judicatura, en este expediente existió un vicio insubsanable en el trámite de la Declaratoria Jurisdiccional de Error Inexcusable emitida por la Sala Especializada de la Corte de Manaví. Con esta decisión de la Judicatura, el caso no podrá ser tramitado y por si fuera poco también se ordenó un expediente contra Shamir Briones, director disciplinario del Consejo en Manaví, por haber dado paso al proceso. En su tiempo, el fallo de los jueces que ahora están en funciones generó el rechazo de la Fiscalía como del mismo presidente de la República por su actuación. Ratificaron la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico, terminando con una investigación de la Policía Nacional de más de un año de trabajo. De los 18 procesados, 14 tenían órdenes de detención internacional por investigaciones de narcotráfico. Hasta el momento, ninguno de los vocales de la Judicatura implicados en esta decisión se han pronunciado al respecto. Edison Saavedra, Noticias 7. No sabe qué mandarle la lonchera a su niño con el inicio de clases. Conocer el contenido de los productos procesados y entender sus necesidades nutricionales le pueden ayudar mucho a construir una mejor lonchera. Galletas, yogur, papas y chifres son algunos de los productos que padres de familia y cuidadores envían a sus niños a la escuela. ¿Pero qué tan saludables son? El ingeniero en alimentos, Daniel Revelo, explica que la clave está en el etiquetado. La mayoría de esos productos tienen grasas saturadas y lo que va a eso a ocasionar en los niños es que se eleven los niveles del colesterol. Lo que los padres se deberían fijar es que el etiquetado normalmente esté entre el color amarillo, que sería medio, y el color verde, que sería bajo. Tanto de la parte de grasas, de azúcares y también la parte de sodio o de sal. Para asegurarse que su niño en casa se alimente correctamente, también es importante entender sus necesidades nutricionales. Los niños hasta los 11 años necesitan una ingesta diaria de 1.800 a 2.000 calorías, de 5 a 6 comidas, que pueden ser divididas de la siguiente manera. El desayuno, un 25% o 500 calorías. La colación, un 15% o 300 calorías. El almuerzo, otro 25%. El snack, un 15% y la cena, un 25%. Según la docente de gastronomía, Daniela Espinosa, es fundamental entender los tipos de alimentos que requieren. Por ejemplo, en un desayuno completo se necesita de proteína, carbohidratos, grasas y azúcares. Y este 25% que los niños consumen en el desayuno, les va a ayudar a que ellos puedan desarrollar de manera adecuada sus actividades diarias en la escuela y también actividades físicas que cumplen. Como pueden observar, estos son todos los productos que pueden estar incluidos en un desayuno. Las porciones son fundamentales para que no generemos obesidad en nuestros niños. La palma de la mano, esta palma sería la cantidad o la porción que el niño requiere en cuanto a proteína. Si hacemos un puño, sería la cantidad de carbohidratos, es decir, pastas, arroces, papas, inclusive también puede ser una de estas partes fruta. Y el pulgar es la cantidad de grasa que ellos necesitan. Más de 300 kits de alimentos entregaron las Fuerzas Armadas a los moradores del barrio La Huaracha, en Esmeraldas, zona a la que la Fuerza de Tarea Conjunta realizó una intervención en la parte alta, donde se construyó una infraestructura de propiedad de una organización delictiva. Ubicado en el centro norte de la ciudad de Esmeraldas, La Huacharaca es un barrio tradicional de la zona, donde viven los esmeraldeños de clase media-baja, pero cuenta con todos los servicios básicos, así lo explica el concejal Jorge Perea. No es un barrio en el cual se lo haya desatendido totalmente, cuenta con asfaltado, cuenta con servicios básicos, como agua, como energía eléctrica. Esta es una de las zonas considerada conflictiva de la ciudad, pues además es sede de la banda delictiva Los Tiguerones, según Inteligencia de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es en este lugar donde un policía fue secuestrado el pasado 25 de julio. Le hurtaron su arma de dotación y le colocaron una granada en el cuello. Días atrás, la parte más alta de La Huacharaca fue intervenida por personal especializado de las Fuerzas Armadas. En predios que, según información de los militares, eran ocupados por miembros de Los Tiguerones, para vigilar los posibles operativos delincuenciales y de esta manera estar prevenidos, pues su ubicación es privilegiada ya que se puede observar toda la ciudad. Para mantener el control del barrio, las Fuerzas Armadas realizan el seguimiento y control de esa área. En ese contexto, efectuaron un nuevo operativo. Continuamos garantizando la seguridad en cada una de las dependencias que tiene esta provincia, así como también los diferentes sectores donde se vulnera la seguridad, controlando el accionar de los grupos delincuenciales organizados. Para el concejal Perea es necesario que las acciones sean permanentes. Hacen una presencia muy evidente durante cierto periodo de tiempo, pero después desaparecen. Y esto da paso a que nuevamente se retome la inseguridad en algunos sectores y por ende la ciudadanía no se sienta del todo segura. Además, los militares entregaron 300 kits alimenticios a las familias del sector. Tenemos el compromiso para continuar garantizando la seguridad de la provincia para que nuestros conciudadanos vivan en paz y en tranquilidad. Las acciones de violencia producto de grupos de delincuencia organizada aumentaron en el último año en toda la provincia verde, pues en 2022 se registraron 312 casos de muertes violentas. Y en lo que va del año ya se alcanza la cifra, pues hay 301 casos, lo que preocupa a la ciudadanía. Olga Velasco, Noticias 7. Este 23 de agosto se presentó el reglamento de la ley de comunicación, el cual contiene medidas para la defensa del trabajo periodístico. Nuestra compañera Manuela Bedón nos tiene un informe completo. Esta tarde desde el Salón Amarillo en el Palacio de Carondelet se firmó el reglamento para la ley de comunicación. La secretaria de comunicación, Wendy Herrera, mencionó que incluyen elementos de respuesta ante amenazas para los profesionales de la comunicación y también cómo activarlos. Escuchemos. La prevención contempla, al menos, el mapeo de los tipos de riesgos a los que se enfrenta la profesión, elaboración de protocolos y manuales, promoción de la creación de redes de apoyo y solidaridad entre periodistas, el desarrollo de campañas de sensibilización, reconocimiento claro, constante y expreso de la legitimidad y el valor de la labor. Y, finalmente, la instrucción a fuerzas de seguridad sobre el respeto al trabajo periodístico y de comunicación. Y la inclusión de enfoque de género para la lucha de la violencia contra las mujeres que ha sido identificada. Pero sabemos que en el caso de las mujeres hay riesgos de otras vulneraciones. Por eso, toda norma tiene que ser capaz de diferenciar a qué están expuestas las reporteras, las fotógrafas, las camarógrafas y otras trabajadoras de la comunicación. Quiero resaltar el seguimiento a denuncias sobre amenazas y atentados, la capacitación en seguridad a periodistas y trabajadores de la comunicación y la protección digital de información y datos personales. Por su parte, el primer mandatario concluyó diciendo que esto garantizaría la libertad de expisión tanto de los profesionales de la comunicación como de la sociedad civil. La acción cotidiana de la prensa libre incide de manera, de forma positiva, en la transparencia de lo público y frena actos de corrupción o en el último de los casos los denuncia. Otra parte que se destacó de este reglamento es también la administración de frecuencias para los medios de comunicación. Las autoridades nacionales confirmaron que Colombia no venderá energía a Ecuador este año durante la época de estiaje. El vecino país también atravesará una temporada de sequía, por lo que no garantiza el abastecimiento al Ecuador. Frente a este escenario, el gobierno evalúa tres alternativas, entre ellas la compra de energía de emergencia mediante licitación internacional. Una, el reparar todo el parque termoeléctrico. Dos, el traer gas posiblemente para alimentar la central de termomachala, porque el campo de amistad no produce suficiente. Y tres, contratar generación de emergencia de unos 400 megavatios hora. El SELEC ya tiene listas las bases para la licitación de esta generación de emergencia, que la sacaremos en las próximas semanas. Los vuelos en el aeropuerto de Cuenca para la mañana de este miércoles fueron reprogramados. La entidad a cargo de la terminal aérea informó sobre los cambios debido a las condiciones climáticas. Sin embargo, cerca de las 11 de la mañana, el aeropuerto de Cuenca informó que ya estaba operativo. En un pronunciamiento emitido en sus redes sociales, que decía lo siguiente, informamos que el aeropuerto mariscal La Mare de Cuenca se encuentra operativo. La entidad sugirió que sus usuarios consulten sus vuelos con cada alolínea. Como un centro cultural y como una extensión de la biblioteca municipal, se reactivará el edificio patrimonial donde funcionaban los colegios Paredes Alfaro y César Burja, la Allemi en el centro de Guayaquil. Durante siete años, este edificio ubicado en las calles Sucre y Chimborazo, en el centro de Guayaquil, fue refugio de personas y animales sin hogar, convirtiéndose en un sitio insalubre y a un paso de dejar de ser un lugar emblemático para transformarse en ruinas. Es lamentable ver cómo se han apoderado gente sin recursos económicos, pero lamentablemente haciendo sus necesidades biológicas en los que nos ha afectado. Un gran incremento de gatos, para los que nos gustan los animalitos, pues nosotros les dábamos alimentación, pero así mismo hay gente que los envenenaba. Devolver a este sector de la ciudad la identidad y rescatar la historia del inmueble donde funcionaron los colegios Ana Paredes de Alfaro y César Borja, la Vallen, es el objetivo de este proyecto municipal. A restaurar, de poner nuevamente al servicio ciudadano un edificio como este. ¿Qué es lo que queremos hacer? Primero incentivar el barrio, queremos darle más vida al centro de Guayaquil que se está convirtiendo, que se ha convertido en una gran bodega. Usar un edificio patrimonial como este, recuperamos no solo el edificio sino la memoria, la memoria histórica de lo que es nuestro Guayaquil. Para desalojar los desechos y dar mantenimiento a la edificación, serán necesarios 15 días, luego se realizará un levantamiento topográfico y un estudio técnico para definir las readecuaciones en la infraestructura, donde se prevé levantar un centro de arte y exposición de la cultura guayaquileña y una extensión de la biblioteca municipal. Algo así no se puede desprestigiar, está acabándose, malas administraciones, ojalá que el alcalde, le agradezco mucho que de nuevo retome las instalaciones de aquí. Hace años esto estaba cerrado, sucio y es excelente que esto se abra para seguir adelante con más que todo la enseñanza de nuestros niños. Al recuperar este espacio, la imagen de este sector céntrico de Guayaquil dejará de ser la de un servicio público y hotel improvisado para convertirse en un atractivo más de la urbe porteña.